Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, muchas gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Gracias, bondadoso Padre. Gracias por tu bondad, tu amor. Gracias por traernos, Señor, en esta tarde preciosa. Hemos venido, Padre, con gozo, con gratitud en nuestro corazón, deseando agradarte, bondadoso Señor. Queremos cantar cántico de Sion ante tu presencia, queremos alabarte, adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, pues tales adoradores tú buscas que te adoren. Señor, toma el gobierno de todos nosotros, bendice nuestras vidas, Señor, nuestro corazón, todo nuestro ser. Aquí estamos, Señor, en tus manos, deseando que tú hagas conforme a tu bendita misericordia con cada uno de nosotros. Señor, queremos que ayudes a tu pueblo que aún viene en camino, que los guardes del mal, Señor, del peligro, que ellos también entren gozosos a este lugar, que todos, Señor, estemos unánimes a tu alrededor, alabando y bendiciendo al Cordero de Dios. Gloria a Dios para siempre. Señor, ayuda a los diáconos en el puesto del deber, bendice a los sugieres, bendice a los síndicos, Señor, a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores y a todos y cada uno de nosotros. Desde tu siervo, Señor, hasta el más pequeñito, nos encomendamos en tus manos en esta hora, bondadoso Señor, deseando que las bendiciones del cielo caigan sobre nuestras vidas. A eso vinimos en esta tarde, a buscar de ti, Señor, y estamos confiando que recibiremos más de lo que nosotros merecemos. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito es Señor. Señor, llévame a tus atrios. Amén. 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 Señor, llévame a tus atrios. Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Amén. 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 Redentor, Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Tócame, límpiame, ven de aquí. Señor, llévame a tus adiós, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Señor, llévame al lugar, Santísimo, Por la sangre del corneo, Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Tócame, límpiame, ven de aquí. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria. 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 Por siempre, con profundas riquezas. Con profundas riquezas de la sabiduría de Dios. Inzontables. Inzontables sus juicios y sus caminos son. A Él sea la gloria. 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 Aleluya, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Aleluya, gloria, gloria a Dios, a Él sea todo, honor y gloria, por los siglos de los siglos, por siempre, amén. Aleluya, gloria a Dios, mi Dios en un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. En un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. Mi Dios, Señor en un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. Si tú llevas primero a este gran lugar, aquí no hay razón a llorar. Dile a todos que yo luchando estoy, para esa gran tierra alcanza. Mi Dios, en un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. Mi Dios, en un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. Miré hacia el Jordán y que fue lo que vi, viviendo a llevarme a mi hogar. A unos cuantos ángeles viniendo por mí, llevándole de vuelta a mi hogar. Mi Dios, en un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. Mi Dios, en un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. Me siente dulce caro, me siente dulce caro, me siente a llevarme a mi hogar. Mi Dios, en un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. Mi Dios, en un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. Si tú llegas primero, si tú llegas primero a ese gran lugar, aquí no hay razón a llorar. Dile a todos que yo luchando estoy, para esa gran tierra alcanza. Mi Dios, en un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. Mi Dios, en un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. Dile a salfordrán y que fue lo que vi, viviendo a llevarme a mi hogar. A unos cuantos ángeles, viviendo a unos cuantos ángeles, viviendo por mí, llevándome de vuelta a mi hogar. Mi Dios, en un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. Mi Dios, en un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. Te siente, dulce, calruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. Te siente, dulce, calruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. ¡Gloria, gloria a Dios! Él viene para llevarnos a nuestro hogar, al hogar celestial. Gloria a Dios para siempre, lo creemos con todo el corazón. Él cumple toda promesa que ha hecho. Gloria a Dios para siempre. Bendito es tu nombre, Señor amado. Padre precioso, Padre santo, en ti confiamos. Bondadoso Señor, Rey de la creación, creador de todas las cosas, eres tú. Padre, recibe nuestra adoración, nuestra alabanza. Señor, nuestra gratitud. Señor, gracias por traernos, Padre, en esta tarde preciosa. Gracias, Señor amado, por haber puesto tus ojos en cada uno de nosotros. Tú has colocado eternidad en nuestro corazón. Gracias, Padre precioso y santo. No hay palabras, Señor, para agradecer. No hay palabras para expresar nuestra gratitud, nuestro gozo. Nuestro contentamiento. Solo decimos, Señor, muchas gracias, Padre precioso y santo. Recibe nuestra adoración. Recibe, Padre, nuestra gratitud, nuestra alabanza. Reciba también el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Y el Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice nuestra economía, nuestras vidas, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo. Todo, todo, todo es bendecido por nuestro Señor. Somos bendecidos a cada instante, constantemente. Tus misericordias vienen hacia nuestras vidas a cada momento. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, el culto de hoy será maravilloso. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto, Dios, será maravilloso porque el Señor va a derramar de su poder. El culto, Dios, será maravilloso porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto eres, Señor, de recibir el libro y de abrir sus sueños porque fuiste inmolado y con tu sangre todos los han encargado. De toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación. De toda tribu, de toda lengua, para traernos al fin. El culto eres, Señor, de recibir el libro y de abrir sus sueños porque fuiste inmolado y con tu sangre todos los han encargado. De toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación. De toda tribu, de toda lengua, para traernos al fin. Gloria, gloria a Dios. Digno el ser de recibir el libro. Gloria a Dios de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración. Toda nuestra gratitud. Él es digno. Gloria al Señor. ¿Estamos contentos? ¿Estamos gozosos? ¿Estamos en la casa del Señor? ¿Estamos en la casa de corrección? Hemos venido para ser grandemente bendecidos En esta tarde preciosa Así lo creemos Dice la nota, Dios les bendiga a mis hermanos La hermana Gladys Álvarez pide que le recuerden en sus oraciones Se le inflamó la rodilla izquierda y le cuesta caminar Pero ella confiesa su sanidad Para Dios nada es imposible Y él ya no sanó, solo debemos creerlo Su hermano en Cristo, Miguel Valera Hermano, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Quisiera pedir la oración por mi madre Ya que su salud ha estado muy complicada Y se encuentra hospitalizada en Rancagua Ruego para que Dios sea tomando el control de su vida Y la fortalezca y podamos salir victoriosos Gracias hermano, hermano Lamiro Peña Les saludo en el nombre del Señor Ruego ungir estas prendas ya que a mi señora Carolina Sid Le hicieron un mal Y a la vez por mi hogar ya que demonios no nos dejan dormir Que el Señor les bendiga, amén Los saludo en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo Pido perdón a la novia por no haberme congregado el miércoles Ya que tuve un imprevisto Pero me mantuve clamando Y que mi Señor sea guardando mi vida Y cuidando mis pasos Que Dios les bendiga ricamente Su hermana Roxana de Cortés Mis hermanos, les pido la oración por mi hija Rocío De 23 años Que sufre una depresión Para que el Señor le ayude y le dé Una Sanidad a su cuerpo Como a su alma Su hermano Alfredo Pérez Y esas son las notas mis hermanos Pongámonos de pie El Señor sabemos y creemos tiene todo el poder Nada y imposible para nuestro Dios Él es el Todopoderoso, el Soberano No hay demonios que se pueda sostener en pie Ante el solo nombre De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Gloria a Dios Nuestro Padre Celestial Estamos muy contentos Señor Estamos gozosos en este lugar Usted nos ha traído en esta tarde preciosa Y aquí estamos nosotros alabando, bendiciendo Al único y solo Dios Al Todopoderoso, al Soberano Al Rey de la creación Señor, hemos cantado alabanzas Ante su presencia hemos adorado Y ahora vamos por las notas, por las necesidades Bondadoso Padre Usted escuchó todo Señor Usted lo sabe todo desde antes de la fundación del mundo Usted sabía que hoy Nuestro hermano Lamiro iba a tomar un papel Un lápiz Iba a aclamar por su madre Que está en el hospital en Rancagua Señor amado Oramos por nuestra hermana preciosa Nuestra hermana Elvira Señor Bendice su corazón Bendice su vida Bondadoso Padre Celestial Que ella se mantenga orando Creyendo, tirando de ti Señor Confiando que en la cruz del Calvario Ella recibió por causa de la cruz Por causa de que tú estuviste allí Señor Derramando tu sangre preciosa Ella y cada uno de nosotros Ha recibido sanidad Para nuestro cuerpo, espíritu y alma Para todo nuestro ser Bendice nuestra preciosa hermana Señor amado Que sanidad divina baje sobre todo su ser Es nuestro deseo Lo rogamos en el nombre de Jesús Padre amado Toda nota Señor que hemos leído Aquí están Señor Tú las conoces Están ante ti bondadoso Padre Celestial Para ti no hay imposible Señor Tú conoces todo Tú sabes Señor Y sabías como dijimos desde antes ¿Quién iba a tomar un lápiz, un papel? Y en fe iba a escribir una nota Para pedir, para rogar ante tu presencia Señor Por sanidad, por liberación Nosotros Señor ayudamos Ayudamos en la fe a nuestros hermanos Colocamos, tiramos nuestra fe al campo de batalla También junto con ellos Deseando que tú tomes el gobierno Señor De cada corazón que sufre De cada persona enferma Señor Tú tienes todo el poder Padre precioso Bendice cada hermano Señor Que está sufriendo de alguna enfermedad Tu gracia sea con ellos Señor Llévate toda enfermedad de sus vidas Señor Que crean con todo el corazón Que sanidad divina es para nosotros Solo tenemos que creer La sanidad ya se hizo Ya tú la distes allá en la cruz del Calvario Padre precioso Aumenta la fe en cada uno de nosotros Señor Decimos como aquel varón en tu día Ayúdanos Señor en nuestra incredulidad Que haya fe en nuestros corazones Para recibir lo que tú ya nos has dado Padre bondadoso y santo Lloramos por esta prenda de vestir Padre precioso Tú conoces el corazón De la persona dueña de esta prenda Tú sabes por lo que están pasando ellos Señor Tú sabes lo que han hecho Tú sabes quienes son Tú sabes lo que creen Tú sabes todo Señor amado Nosotros nada sabemos Nosotros solo creemos en ti Padre lloramos por misericordia Para el dueño de esta prenda Si tal vez tú estás lidiando con él Señor Con ella no sabemos Tú sabes todo Señor Es una familia Señor Siendo atormentada por espíritus malignos Tú sabes por qué llegaron esos espíritus A esa casa bondadoso Dios Hay tantas cosas Tanto espíritu malvado moviéndose Alrededor del mundo Señor Que solo tú sabes las cosas Señor Porque es que se mueven ellos ¿Quién les da la entrada a un hogar? ¿Qué es lo que se ha hecho en ese hogar? Padre tú lo sabes todo Nosotros Señor nos paramos Rogando por misericordia Y que tú hagas conforme A tu perfecta voluntad Con estas personas Con esta familia Lo rogamos en el nombre de Jesús Nuestro amado Señor y Salvador Padre precioso Levantamos nuestros brazos Creyendo que para ti no hay imposible El que no alcanzó a escribir una nota Está confiando y creyendo Que por tu llaga Señor amado Fuimos nosotros curados Así lo creemos con todo el corazón Y nos iremos esta tarde Sanos para la gloria de Jesucristo De este lugar Gracias Señor Muchas gracias En el nombre de Jesús Padre oramos por la palabra La palabra de Dios Que es viva y eficaz Y que penetra hasta partir el alma También el espíritu Y disierne las intenciones Del corazón Señor bondadoso Tú cortas hasta la médula Señor Hasta allá entras tú Bondadoso Padre Y disiernes Lo que hay en nuestras vidas Padre precioso Y vinimos a eso A ser enseñados A ser corregidos A ser bendecidos grandemente A través de tu palabra preciosa Queremos que baje allá Lo profundo En cada uno de nosotros Que haga vida en nuestra alma Señor Que caiga la semilla De tu palabra En buena tierra En esta tarde Que des frutos Señor amado A ciento por uno En cada uno de nosotros Bendice tu siervo Señor Deseamos que lo bendiga Desde la mollera A la planta de sus pies Bendice su garganta Señor Todo su ser Señor y tú Háblanos tu palabra preciosa A través de él Estaremos diciendo amén A toda tu palabra Levantando los brazos A tu siervo Señor Con gloria a Dios Aleluya Amén a la palabra Y queremos que bendigas A ese pueblo Señor Que nos vea a través de las redes En distintos lugares A través del mundo Tu gracia caiga sobre ellos Tu amor Tu misericordia Sea manifiesto en sus vidas Lo rogamos en el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén, amén Gloria a Dios Denle un gran aplauso al Señor